Luego, el mismo contrato de préstamo entre el gobierno y el BID establece las prácticas prohibidas que también se incorporaron a este dictamen, que ya todos sabemos cuáles son la práctica corrupta, la práctica fraudulenta, la práctica coercitiva, la práctica colusoria, la práctica obstructiva y la apropiación indebida. Si ayer, al menos por eso me tomé el tiempo de leer lo que dicen las condiciones para que nosotros podamos actuar, es la transparencia, es la eficiencia hasta el último centavo, porque además de que la economía va a colapsar o ya colapsó y vamos a tener, como yo decía, los peores índices económicos, si además de eso no cuidamos lo que estamos prestando, pues francamente aquí va a haber una crisis social de una envergadura inimaginable. Entonces mi primera pregunta, señor ministro, es cómo está cumpliendo estas cláusulas que acabo de leer.